Con un fuerte aplauso a Mario Soto, el campesino de las bailantas, de esta manera. Con un fuerte aplauso a Mario Soto, el campesino de las bailantas, de esta manera. Con un fuerte aplauso a Mario Soto, el campesino de las bailantas, de esta manera. Con un fuerte aplauso a Mario Soto, el campesino de las bailantas, de esta manera. Con un fuerte aplauso a Mario Soto, el campesino de las bailantas, de esta manera. Buscando a la dama, buscando a la dama ¿Dónde está Luis Pato? ¡Bailando, bailando, bailando! Arriba la preocupación de los buen paché ¡Eso es! ¡Los amigos de San Miguel también un saludo grande para ellos! ¡Oh! ¡Vamos, Luciano Barrio! ¡Algárate la audiencia del programa de nuestros amigos y mujeres González! ¡Estamos ayudando a la gente del espacio tapable de toda la zona! ¡Vamos, chichando, cogellos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, canto rico! ¡Vamos, chichando, cogellos! ¡Los amigos de Riacheno también estamos ayudando! ¡Los amigos del Magrano presente! ¡Y yo! ¡Sonido espectacular en la tarde! ¡Los amigos de Pacho de la Patria! ¡Aguante el gancho San Correño! ¡Vamos! ¡Y la Morocha también! ¡Vamos! ¡Aguante el gancho se vino abajo! ¡Ya me cortaron la luz! ¡La Imaná y Barachinú! ¡Quién me quita lo bailado! ¡Y yo ando bastante enredado! ¡Con luna de San Rubí! ¡Sapucaicullado! ¡Sapucaicullado! ¡Oy, cacullado! ¡A la Jennifer de arriba! ¡Excelente! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, Jenny! ¡Vámonos a la chucola! ¡Dónde saca la chucola! ¡Ahí está, zapacando la hueca! ¡La familia marina de Villanfuelos! ¡Y el que toca a Pito Jóvenes! ¡Vamos, vale, vamos, vale! ¡Viva, Jorge! ¡Singer, singer! ¡Viene, que está! ¡Singer, singer! ¡Oh, Gaúcho Gutiérrez! ¡Para mi amiga Carolina Rivas también! ¡Un saludo! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, la chacañita! ¡Vámonos a la chacañita! ¡Y para el amigo Pedro Ábalos también ahí! ¡Vamos! ¡Para Gaúcho Álex! ¡Para el negro González también que está bailando! ¡Ahora todos juntos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Haga una pasada, vamos a hacer! ¡Ahora! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Aguante, Correo Argentino! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba los camarones! ¡Po, los botones! ¡Po, los botones! ¡Y el telekilómetro 20! ¡El año soto! ¡El saludo, vamos! ¡Vamos, Luis Almocio! ¡Milas naciones para YouTube! ¡El campesino de las bailantas en la tarde! ¡Adiós soto para todos! ¡Vamos! ¡Ropa, ropa, ropa, ropa! ¡Ropa el hernillo! ¡Júbale! ¡Y aguante la rubia del bol chiquita! ¡Ey, juezón! ¡La rubia chiquitita! ¡Ey! ¡Tu mensaje, mi amor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Llamame, corazón! ¡67, 63, 06! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mandame un mensajito si no un whatsapp! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Mi corazón presentía lo que iba a suceder Que después de amarlo tanto Hoy me niega tu querer Jamás quisiera perderte Es triste decir adiós Pero si el destino quiso Adiós, mi preciada flor Por siempre he extrañado Que para hacer mi pensar Tu imagen llegó pormigo Grabado en mi celular Con mensaje más hermoso Que me supiste enviar Por decirme de consuelo En mi triste soledad ¡Muy, guay, 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 guay! ¡Muy, guay! ¡Muy, guay, guay! ¡Muy, guay! ¡Muy, guay! ¡Muy, guay! 75, 43, 74 16, 06, 94 ¡Vamos, arriba más no lejano! Mi alma está peñando Mi corazón perdión Y yo sigo buscando La dicha que perdí Soñando te acaricio como en la realidad Pero cuando despierto muy lejos tú te vas Cuando seré feliz, si ya te he perdido Tal vez para siempre Hoy en mi soledad solo pienso en ti Vamos de vivir Cuando seré feliz, mi amor Soñando te acaricio como en la realidad Pero cuando despierto muy lejos tú te vas Cuando seré feliz, si ya te he perdido Tal vez para siempre Hoy en mi soledad solo pienso en ti A donde viviré Sigue que sigue, siga, siga, siga ¡Vamos Luciano! Para el amigo Julio Villan Para el amigo César Vamos César, vamos César ¿Dónde está César? ¿Alguien está queriendo bailar? Una dama para César ¡Vamos César, vamos César, vamos César ¡A un perrito, a un perrito! ¡Volga vuelta para el San Mateo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vunta, vunta, vunta! ¡Espitacular! ¡Espitacolás, espitacolás, espitacolás! ¡Espitacolás, espitacolás, 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 espitacolás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alganta, Imael González y su cronoma! ¡Y todos los pasos de la patria! ¡La familia de esa del sombrero también les saluda! ¡Otra vuelta! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos! ¡Descorriendo y arreglando las bailantas de la República del Paraguay. ¡San Pucay! ¡Aleluya! Los incansables del chamamé bailando, ¡vamos! ¡Vamos, negro González! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Aguante el amigo Quintana! ¡Vamos! ¡Atránsle y nos vuelva nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el amigo Encina! ¡Esta bien ahí que está bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luisito Villan! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Arturo Blanco! ¡Vamos, Gaucho! ¡Vamos, Gaucho! ¡Vamos, Gaucho! ¡Vamos, Gaucho! ¡Ahí está nuestro amigo César Bellano! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaucho! ¡Vamos, Gaucho! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Aguante el paso de la patria! ¡Viva! 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 ¿Dónde están amigos Pedro? ¡Vámanos! una dama para los sonidistas también que quieren bailar para el caucho y la rubia chiquitita gente encenadita el 4 de diciembre estamos por allá vamos pariente la gente de Rincón Navarro vamos 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 el campesino de las baladas se atarde vamos la balada de las chicas a mi pueblo de Mandilla lugar donde yo nací hoy no me amigas la capital de Catraí a su barrio Montalé Urquiza, Centro, Porvenir, Antillita y el famoso palomar y el famoso palomar lo dejado en Anacales y su calle arenosa y su mujer es hermosa como me voy a olvidar como me voy a olvidar de esa perra se me hace que te estoy bien pero se te hace no mami que te hace no mami que te hace no mami que no mami después de la complicación que te hace no mami Y están queriendo velar, vamos ¡Vamos, Carlitos! Algún día va a regresar mi amor Y yo te estaré esperando mi vida ¡Eso! ¡Qué linda que está, corazón! ¡Pahote! ¡Viva! ¡Qué triste es mi nido cuando está lejos de mí! Que la razón es solo porque ya no estás aquí No encuentro mi consuelo para calmar mi dolor Te pido que le iré para sentir tu calor Te pido que le iré para sentir tu calor ¡Oh! ¡A la nuestra paquita número uno! ¡Eso! ¡A la amiga Graciela! ¡A la amiga Graciela! ¡A la amiga Ramírez! ¡Vamos! A más notes de quebranto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú te vendiste como una clava con el dinero que te ofreció Y te casaste interesada no con el nombre que te adoró ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. Para mi amiga, arriba el paso de la patria. La gente de Dona Vibre El 26, estamos por allá ¡Pensación a la fiesta, mis amigos! Juega del hogar del negro González El 26 ¿Dónde está el negro González? Ahí está, que lo damos ¡Vamos! ¡Bien, amigo! ¡Suite! 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 ¡Vamos a buscar Luisito! ¿Dónde está Luisito? Ahí está, que está marcando la vuelta ¿Bosqué Luisito? ¡Luis, gracias a animaciones! Para el YouTube Para el Chica Flores Amigos Flores ¡Vamos Flores! ¡Suite! 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 ¡Suite Después de mucha alegría, de caricia y placer Lo que nunca he pensado que te podría perder Un día tú me dijiste, nunca más te quiero ver He decidido dejarte, no te quiero como yo Ándate y no vuelvas fuerte, me volviste a repetir Ya nunca podré quererte, ya no me hagas sufrir Después de haberte escuchado, con tristeza me haré que Lamento que no comprendas, tanto te quiero mujer Blanca Azucena Blanca Azucena, Raúl Chito Bruno Para Roby Blanca Azucena, niña adorada, la más preciosa Encantadora, mi flor rosada, mi adoración Tiene hermosura, tomé los pelos como mi lecho Y es tu cuerpo tan perfumado como una flor Yo por tu culpa vivo sufriendo mi desvario Voy por el mundo sin el consuelo mi parecer Y suspirándote los concioso en cada momento En la distancia me siento triste, siento un querer Se me hace que estoy bailando con vos Pero se te hace, no vas Amada mía, escucha el canto de tu trobero Notas son libres que van llegando a tu ventana Privilegiada como una reina blanca Azucena Para mis piernas, mi tierno encanto como el cegar Yo por tu culpa vivo sufriendo mi desvario Voy por el mundo sin el consuelo mi parecer Y suspirándote los concioso en cada momento En la distancia me siento triste, siento un querer Sigue, 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 sigue Todos bailando, todos bailando, vamos Arriba paso de la mano, vamos Vamos César Los amigos del rincón del sombrero El 18, el 18, el 18 estamos en el sombrerito Con la gran entrevista llegaba con el amigo César Vámonos Aguante la gente del corriente Amiga Náritas del rincón Vámonos Vamos César Vámonos 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 T�menito por la vida Con el 772 Llejando la bala brava Del Nacho Tarrago No No Subt Pie, minja de señor Cúsica cabo de servicio más parejitas más parejitas bailando aguante las chicas aguante vivir se damos está optimizado vamos a ir a la vida vamos a ir a la vida vamos a ir a la vida que hermosa fiesta mis amigos hoy está perdido no queda dos aguante una dama para el decador arriba la ruta el sol que nos va a pasar vamos a ir a la vida vamos a ir a la vida el campesino de las bailantas en la tarde mis amigos vamos a ir a la vida claro vamos a ir a la vida vamos a ir a la vida si, 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 si aguante chico aguante chico los amigos de Rijka también hay un saludo para ellos vamos a ir a la vida que entre los vencer rincón los amigos de Costa Grande también el saludo para ellos suena que 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 suena Y mando a todos al amigo Imael de González ¡A vos! ¡Vamos muchos jugadores! Una dama para Jorge Ponce también que quiere bailar Pero que sea jugada a veces ¡Vamos! ¡A los amigos restanos! ¡Sensacional mis amigos! ¡Vamos! ¡Suega, suga, 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 suga! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Senticito! ¡Curri! ¡Senticinco, cuarenta y tres, setenta y cuatro! ¡Otro! ¡No, solterito! ¡Tiempo de aplauso, aplauso, aplauso! Así que aprovechen a bailar Para tomar tiempo Con este tema le decimos muchísimas gracias a todos El saludo para Luis Dalmacio Encina Es tres, siete, nueve, cuatro, ochenta y seis, cero, cero, sesenta Para comunicarse con el amigo Luis Dalmacio Encina Producciones El saludo en nombre de Mario Soto, Raúl Gómez Ramón Villarreal y quien le habla a Omar Franco Ahí está el conjunto de Mario Soto Que le dice muchas gracias a todos Y hasta todos los momentos si Dios quiere Voy a aprender a olvidarte Ya mucho lloré por vos Me cansaron tus mentiras Me cansaron tus mentiras Y hasta acá llegó mi amor Y así nos vamos, mis amigos Últimos de vista, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todos! ¡Vienen juntitos, bien juntitos! ¡Bien, botanito! ¡Bien, botanito! ¡Qué fácil para vos Te di perdón de mil maneras Si todo lo perdí Aunque te di mi vida entera No entiendo el por qué me fuiste infiel y me metiste, hubiera pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en la noche no esté ahí para quererte, la soledad será tu fría compañía, recordarás cada promesa que me hacía. Dime qué se siente ahora, llorar para alguien al que ya nada le importa, a quien tú aunque engañaste sin piedad, quien supo amarte y respetarte de verdad. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien que nada siente por vos, de quien tú antes te burlaste sin razón, hoy te dice adiós. ¡Vamos, mi señor Comeño! ¡Va la rubia chiquitita! ¡Va a enamorarse, mis amigos! ¡Va a serenico! ¡Va a serenico! Si me mentiste, hubiera pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no es que llegue para quererte. La soledad será tu fría compañía, recordarás cada promesa que me hacía. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien a aquella nada le importa. A quien tú antes engañaste sin quedar, quien supo amarte y respetarte de verdad. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Gracias, gracias, gracias mis amigos!